¡Hola, cheucos! Tendréis que descolparme. Se supone a que la promo 6 debía estrenarse en octobre, pero no me ha dado tiempo a terminarla todavía. Así que en su lugar, os dejo este video especial no canónico para desearos feliz Halloween a los 24 fans de Action Cal. Y a los que aún no sois fans también, a ver si cada vez somos más. Y a continuación, ahí va un adelanto exclosebo de que se les va a hacer. ¡Suscríbete a mi serie que se estrenará en 2021! Y ya está. Solo tengo el opening. Pero bueno, algo es algo. Y también deciros que la promo 6 se estrenará muy pronto. Y en él ya descubriréis los orígenes de Bortarroso, el menos válido reencarnado. Y también me aparecerá un nuevo personaje que... Si os habéis fijado en los easter eggs de las anteriores promos, ya podéis imaginaros quién será. Pues eso es todo por ahora. Manteneos atentos a las nuevas publicaciones, que lo mejor está por llegar. ¡Feliz Halloween!